¿Se acuerdan cuando en la escuela en clases de literatura el profesor se ponía a hablar de movimientos literarios? Ya sea neoclasicismo, modernismo o entre otras. Y según su definición, los movimientos literarios son las distintas tendencias históricas y estéticas que conforman la historia de la literatura. Pues hace no mucho el internet se llenó de imágenes que presentan muchas de estas características, imágenes que a la vista parecen no decir nada, pero tanto a la vez conforme la sigas viendo, agrupándose y a la vez creando lo que conocemos como estéticas del internet. El internet es un mundo lleno de cosas por ver, cosas por investigar y con cosas para reflexionar. Refleja muy bien nuestra vida fuera de una pantalla ya que nos envuelve y nos deja visitar todo lo que nos ofrece. Y en todo esto encontramos esta cosita llamada estéticas o cores de internet. ¿Y qué es exactamente? Bueno, primero entendamos lo que significa la palabra core. Es una palabra en inglés cuyo significado se traduce a centro o núcleo, pero para este vídeo podemos interpretar que el core es el centro de lo que buscamos. Es lo que engloba y nos muestra de dónde nace aquello que hemos visto y queremos investigarlo. Y ahora le pasemos la palabra estética. No confundirse con las estéticas, claro está. La estética busca el porqué de algunas cuestiones. Por ejemplo, por qué algún objeto, pintura o escultura no es atractivo para los espectadores. Por lo tanto, el arte lleva relación con la estética ya que busca generar sensaciones a través de una expresión. Y en este caso es por así decirlo lo que adorna el core. Entendemos que los cores de internet son estéticas presentes en varios formatos como videos, canciones, videojuegos y más conocido aún en imágenes. Todo esto con una fuerte dosis de nostalgia. Y gramos esta palabra ya que es fundamental debido a que muchas de las estéticas que conocemos, por no decir todas, se basan en este sentimiento. Lo cual es agradable, pero a la vez triste. No por nada se llama nostalgia, que podemos definir como el sufrimiento del recordar. Recordar que aquellos momentos quedaron en el pasado o recordar que el mundo ha cambiado. Recordar que hemos crecido y recordar lo lindo que fue todo eso. Como veremos más adelante, estas estéticas llevan mucho tiempo en internet, por lo que es un poco inusual que muchos te digan el origen exacto. Incluso existiendo una llamada web core que se enfoca en darnos una vista de cómo era el internet en los años 90 y parte de los 2000. Y en este caso no estaré solo, sino que me acompaña. Hola gente bonita, un gusto estar en este canal en colaboración de Alzado. Mi nombre es Dani Longo y hago videitos también. Si gustan ir a darles una checada les dejo el link en la descripción. Hoy estaremos hablando un poco de los cores, así que espero que les guste. El Dreamcore o sueños liminales es una estética surrealista que utiliza motivos comúnmente asociados con sueños, ensoñaciones o pesadillas, retratados a través de medios como imágenes, videos y en ocasiones música. Se desconocen los orígenes exactos del Dreamcore, aunque directamente se podrían señalar las publicaciones del usuario de Tumblr, Heim, alrededor de 2018. La estética ganó popularidad principalmente a principios de la década de 2020, con una oleada de videos en TikTok que contienen imágenes de ensueño pero extrañas. Los videos suelen incluir personajes originales que normalmente están dibujados o unidos a través de numerosas imágenes. Estos personajes suelen tener objetos en vez de cabezas, como ojos por ejemplo. Es una estética que en lo personal me gusta mucho, ya que transmiten tranquilidad con cierto toque de miedo, haciéndote poner un poco en alerta y a la vez relajado. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de imágenes muestran casas en unos prados bellos? Como esta imagen. Yo tengo historia con ella. Resulta que cuando era un niño y tenía problemas con mi visión, debía hacerme chequeos cada mes. Y en esos procesos me hacían poner la cabeza en una máquina que, por así decirlo, analizaba mis ojos. Bueno, en todo esto me hacían ver esta imagen. No sé por qué lo hacían, pero quizás ellos sabían que era lo más relajante posible. Y este es un ejemplo donde la nostalgia se hace presente. Qué loco, ¿no? La estética del espacio liminal gira en torno a imágenes de áreas de transición desprovistas de vida, como centros comerciales a primera hora de la mañana, aparcamientos vacíos o un pasillo de escuela durante el verano. El atractivo de los espacios liminales suele atribuirse a su apariencia congelada y ligeramente inquietante, pero también a la sensación indefinida de familiaridad que evocan. Los espacios representados suelen incluir arquitectura inmobiliario de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, revestimientos de linoleo, tejas en el techo e iluminación fluorescente, de tonos fríos que crea una sensación distante, poco acogedora y fría, pero la estética ha evolucionado para adaptarse a una multitud de entornos y formatos de medios. Estos se empezaron a popularizar gracias a los backrooms y... bueno, los backrooms. Pero hace poco recordé un juego donde se pueden encontrar unos muy interesantes. Una ciudad ficticia pero que a la vez nos muestra lo cruda que es la realidad. Fría, gris y en ocasiones macabra. Estoy hablando de Liberty City, ciudad emblemática de la saga GTA. Hay dos versiones de esta, una más antigua y otra en HD que la pudimos ver en el GTA IV, pero para este vídeo quedémonos con la antigua. Esta la pudimos ver presente en el GTA III y en el Liberty City Stories. Y como tal, la ciudad mantiene una obra sombría y una estética de melancolía y soledad. Pero centrémonos en los espacios liminales, pues aquí encontramos muchos que te pueden perturbar o dar nostalgia si jugaste el juego en su momento. Yo me acuerdo más de este sitio en la entrega del PCP, ya que fue donde más tiempo pasé jugando. Recuerdo varios lugares inquietantes, como aquel barco donde cometemos una masacre y ese cementerio donde se decían que habían elementos paranormales. Y a pesar de no tener el ambiente de GTA III, éste puede seguir sintiéndose sombrío. Algo que mencionar es que las entregas consideradas más perturbadoras de esta saga de juegos suceden en dicha ciudad, lo cual es interesante si lo ves de cierta manera. El WebCore utiliza elementos de diseño web o tecnológico retro, es decir, capturas de pantalla, GIF, imágenes prediseñadas, videojuegos combinados con aspectos de la poesía y la autoexpresión, etc. El WebCore anhela los días del individualismo desinhibido de la vieja web. Antes de que el internet se racionalizara y las redes sociales monopolizaran la forma en que la gente se comunicaba, y el diseño gráfico web desarrolló un conjunto más estricto de reglas para los que qué hacer y no hacer, por el bien de la accesibilidad y el marketing. Dentro de éste podemos encontrar relacionado un género musical llamado Vaporwave, que consiste en la estética ochentera y el synth. Personalmente amo este género de música. Es una estética y diseño amplia que abarca los diseños gráficos basados en vectores Frutiger de la década de los 2000, que utilizan texturas brillantes, florituras abstractas, humanismo, naturaleza, bloques degradados y elementos florales. Frutiger Metro comparte muchas similitudes con Frutiger Aero y otras estéticas de la época, pero a diferencia de esta última que se centra en gran medida en diseños 3D brillantes y detallados, Frutiger Metro es totalmente plano. El uso más notable y definitorio de Frutiger Metro fue en el sistema operativo Windows 8 de Microsoft, lanzado en el 2012. Esta versión de Frutiger Metro contenía una versión reducida y menos detallada de la estética que se conoció como Flat Metro. Esto fue durante el principio del fin de la era Frutiger y un periodo de transición hacia filosofía de diseño como Flat The Sync, de ahí el diseño más plano en 2D. Flat The Sync se estableció por completo en el 2017, así como Corporate Memphis, lo que significó el final de la popularidad general de Frutiger Metro y de la familia Frutiger en su conjunto. Pero a pesar de esto, este año 2024 volvería a ponerse popular aquella estética que ya mencionamos. El Frutiger Aero, también conocido como Web 2.0 Gloss, es una estética y estilo gráfico diverso que fue dominante en el marketing, medios de comunicación, imágenes stock y la tecnología aproximadamente de 2004 a 2013, siguiendo los finales de la era Y2K y a veces chocando con las estéticas MacBling o Electropop08. Se caracteriza por su uso del esqueumorfismo, texturas lustrosas, cielos con nubes, especies tropicales, agua, burbujas, cristal, destellos, patrones extensos, humanismo, cristal aéreo, fotografías bokeh, fuentes tipográficas de Frutiger, tecnología abstracta, auroras y colores brillantes y vibrantes. Normalmente todo esto con tonos verdes o azulados. Tuvieron un resurgimiento en Tik Tok gracias a productos que se asocian con esa estética, habiendo personas que comparten videos mostrando dichos productos, lo que esto a su vez genera nostalgia y ese deseo de cómo hubiésemos querido que sea el futuro. El Frutiger Aero tiene muchos subgéneros y estéticas relacionadas. Estas incluyen como ya mencionamos el Frutiger Metro, Tecnozen, Frutiger Echo y Helvética Aqua Aero, entre otras. La fantasía oscura es un subgénero amplio de la fantasía que es un género de ficción ambientado en un universo ficticio. Sin embargo, la fantasía oscura se diferencia de la fantasía en que adopta un tono más oscuro y misterioso. Una fantasía oscura es un cuento de edad sin un final feliz o que puede tener un final feliz que solo se consigue con un gran coste. Es desesperanzador, violento o a veces incluso sangriento, pero aún así contiene elementos de elegancia e intriga. Sin embargo, el término también puede basarse a un estilo de moda y un estado de ánimo estético general oscuros, casi vampíricos, y también a un tipo de música. También puede haber una superposición con Sprigancore y Goblincore, así como con Detail. Al igual que Frutiger Aero, ha ganado popularidad en TikTok donde vemos a varios personajes de caricaturas famosas o de nuestra infancia, adaptando esta estética. Aunque ya tenemos varios ejemplos como la película de Coraline, El cadáver de la novia, Maléfica, etc. El espiritualismo es un término definido para un movimiento de arte en línea de forasteros vagamente diversos que se centra en el collage digital que combina la antigua cultura web, el esoterismo, la espiritualidad y elementos extranjeros del internet sobre él. Este movimiento en su conjunto está definido por tres conceptos principales de espiritualidad, arte de la red antigua y cultura mundial, por lo que no es un estilo sólido o definido, por lo que obtiene mucho atractivo de su base de fans de arte externo. El cómo se transmite depende mucho de la red que se use. En Instagram se usa más para transmitir una vibra, mientras que en YouTube o TikTok ofrecen una amplia variedad de formas en que presentarse debido al formato. También intenta imitar lo que era el internet en sus inicios. ¿Recuerdas alguna fiesta de cumpleaños que tuviste de niño? No importa si no fue tuya, ¿recuerdas esas vibras? Los globos, los colores vivos, los niños corriendo y gritando, sentías que era un momento hermoso lleno de alegría. O quizás alguna vez fuiste a los juegos que McDonald's tenía, esos donde te perdías en los toboganes y conocías amigos que jamás volviste a ver. Si es así, entonces este core podría gustarte, el kit core o kidul, es una estética que aborda entre los años 80 y 2000, es parecido al nostalgia core o baby core, la diferencia de este es que no se centra en colores pasteles, sino en colores brillantes, lugares que alguna vez visitaste y tienes recuerdos escasos, lugares donde tienes esa sensación de querer regresar y estar seguro en ellos, una nostalgia al ver estos colores, o quizás solo los miras deseando haber tenido esa infancia, este ambiente. Los recursos que se suelen usar en este son juguetes, arcoiris, el factor nostalgia y colores neón o saturación de los colores primarios. También se usan los juguetes de la época, ya sea tamagotchis, furbys, barbies, la consola NES, en resumen, todo aquello que envuelva una infancia en esos años, sé que muchas personas no vivieron esta época, pero incluso así, al verla se sienten atraídos y nostálgicos, tal vez alguna vez tuviste un juguete que querías mucho y un día sin más se perdió, un día fuiste a un cumpleaños y la pasaste tan bien, pero al otro día ya no lo recordabas, el kit core es eso, la nostalgia de una infancia que extrañas, o la infancia que alguna vez deseaste tener. Cuando era niño tenía un computador muy viejo, y era un computador que usábamos todos en casa, tanto mi madre y mi padre para su trabajo, así como yo, y podía pasarme horas ahí incluso sin tener internet. Existía un programa que para mí era internet, porque podía buscar temas y leer al respecto, había juegos interactivos de animales, de ciencia, de historia, podía buscar algún lugar del mundo y ver imágenes de él. Este programa era mi primer encarta, y sé que hace años no escuchabas ese nombre, pero quizás alguna vez también indagaste en él, o en el buscaminos de esa computadora, o el más conocido, Bubble Plays. El Y2K es una variación del término Year 2000, año 2000, año en el que la cultura pop de 1997-2004 fue creciendo gracias al internet. Este core es algo complicado de explicar puesto a que aún se está creando, pero si alguna vez fuiste al ciber de tu esquina y encendiste el ordenador para ver el inicio de Windows XP o Vista, sabrás de lo que hablo. Todo era tan extraño, moderno para su época, y personalmente yo tuve un Pocket PC, que mi madre me dio. Tenía una pluma táctil y como su nombre dice, era una computadora portátil. Y siento que este es el mayor referente que podría darles del Y2K, ya que se asocia más a lo virtual. Es muy parecido al WebCore, pero no necesariamente con internet. El Grossout trata de, y como podrás eliminarlo por su nombre, un género del cine que se basa en lo asqueroso y repulsivo, cosas que te hacen sentir incómodo. Estos efectos en particular se solían de utilizar en películas de los 80 y de los 90 al no tener efectos visuales por computadora muy avanzados, por lo cual se usa botilería creada a mano para darle más... realismo, por así decirlo. Algunas de las obras más conocidas con esta estética son El Cienpies Humano, La Cosa, La Mosca o hasta incluso Alien. Es un género bastante conocido, pero del que poco se habla actualmente. Pero, ¿qué pasa cuando combinamos las estéticas con problemas en vez de sentimientos? Cuando los traumas, las emociones y sentimientos reprimidos se unen en una masa morfa, y la única forma de dejarlo salir es mediante frases que solo resuenan en tu cabeza. Recuerdos borrosos que tu cerebro oculta para que no te sientas sucio cada día. Recuerdos que jamás se van y estarán ahí para siempre. Esto, esto es el Traumacore. Es una estética que no es apta para todos, así como tampoco muchos pueden usarla. Claro que puedes crear imágenes así y que se vean de esta manera, pero espero que jamás tengas que sufrir todo lo que viene detrás de estas imágenes. El Traumacore aborda temas como su nombre lo dice, de traumas. Traumas de personas que usualmente son representadas con personajes infantiles y colores rosas, junto a personas borradas o representadas con siluetas desgarradas. Estas imágenes o videos vienen acompañadas con frases choqueantes, como lo pueden ser, ¿por qué lo hiciste? Y aún te llevo en mi mente cada día que despierto. Por más que me limpie, te llevo en mí. Como lo podrás suponer, el Traumacore suele ser el desahogo de muchas personas que fueron abusadas por otras. Así que todo esto que estás viendo suelen ser el desahogo de muchas personas dañadas, intentando superarlo de alguna manera. Es una estética en línea que incluye ediciones de imágenes que combinan imágenes típicas kawaii con leves rastros de gore. Los personajes suelen estar representados con heridas, salpicadoras de sangre, fallas, pixelaciones y otros motivos muy desagradables, así como habitaciones con decoración kawaii y manchas de sangre en la pared o figuras altas y oscuras. La estética a menudo se confunde con kawaii por su nombre cuando en realidad el término cute gore fue elegido para evitar shadow bands en redes sociales provocados por menciones del término gore. Tampoco hay que confundirla con el Traumacore, ya que eso es algo más psicológico y personal. Esto en cambio solo para generar shock de la manera más barata posible, según como lo quieras ver. Se volvió popular en su momento debido a edits de personas edgies que no se impresionaban con los famosos vídeos gore, los cuales eran subidos a TikTok. No me encontró de nuevo con estos edits así que se podría decir que ya ha dejado de estar de moda. Esto entre comillas porque sabemos que no es verdad, el morbo vende y evoluciona para llegar a más plataformas. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado. Muchas gracias Asado por aceptarme en la collab y por tenerme paciencia que pudiera hacerla. Espero seguirlos viendo en este canal y quizás alguna vez tener Asado en el mío. Así que me despido y no sin antes decir... Chao. Lo siento por hacer la despedida con Locuendo pero ya estoy acostumbrado xd. Recuerden suscribirse y darle a like, compartir y dejar un comentario. Yo soy Asado y hasta el próximo vídeo.